Me puse bonito y esta novia me busqué Me pegó los cuernos, me las requité Me puse bonito y esta novia me busqué Me digo llorando, contigo quiero volver Me curé con ella, de guasa yo la bloqueé Me curé con ella, de guasa yo la bloqueé Me curé con ella, de guasa yo la bloqueé